PEGI 18 Está que guapo Solo se engancha la madera Pues será que este árbol está hecho de semen Creo que en el libro se podía romper ¡Gracias! Quiero hacer que las burbujas vayan para allá No sé si podré Tengo que bajar Si no, no sale ¡Gracias! 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 ¿Puedes dispararle? ¡Gracias! 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 Lo primero es lo primero No sé que luego me tire ¡Gracias! 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 Venga, pues ya lo subo yo ah 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 ha dicho que dispare pero claro ah 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 que eso verde me mataba ah ah ¡Ah! ¡Crim! ¡Ah! ¡Ya la hemos liado, ya la hemos liado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí puedo usarlo! ¡Yo pensaba que aquí no podía! ¡Pensaba que aquí no podía usar yo la vaina loca! Mientras que estaba ahí, quiero decir, que se me está quedando sin pilas esto. No puede ser. No, porque me vibra. Vale. Como en la puta. No pensaba que me podía dar con eso. Me cago en todo. Creo que me he dejado el de la bruja. Pensaba que tenía que ir por aquí a buscar los tubos. Y seguramente me he dejado lo de la bruja de los tubos sin hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, caro. Ah, caro. Ah, me cago en todo, que eso también me paga. Nada que no. Ah, caro. Ah, caro, aquí no me valen de nada. Ah, caro. Ya quería coger. Ah, caro. Ah, caro. Ah, caro. Ah, pensaba que tenía que quemar la esa. Ah, caro. 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 ¡Oh! No me da tiempo a usar la palanca. Me ha dejado el cardíaco de vida, tú. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 es Australia no, tengo que hacer vale, eso por una parte no, 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 no no, no, no no, 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 no Ya no digas que me lo puedo cargar Nada más para acá en el pueblo O en tu puta madre Ahora yo no me podré agarrar Nada más para acá en el pueblo Joder Porque la otra buruja ha durado hasta arriba Ahí está Madre mía Lo que no entiendo es por qué Si es madera no me puedo agarrar No entiendo es por qué Bueno ya le tiré una No entiendo es por qué Ah tío ya lo tenía Ah porque se habrá contado que había abajo Estaba con tu puta alma muerta Pues tengo una cosa A lo mejor me viene hasta bien porque ahora puedo ponerlo aquí Me caeré Haciendo lo de la patita Ya me la llama pasantes también No me ha salido antes Antes quería hacerlo antes lo he hecho así y no me ha salido Quiero hacer una prueba Quiero hacer una prueba No me ha salida antes lo he hecho mal Va por el culo diga mirá Joder, el tronco 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 El gancho solo vale para superficies de madera Joder, el tronco Joder, el tronco Joder, el tronco Joder, el tronco